Hola chavos que tal, bienvenidos, soy Kiendes y estoy en Sky Saga, siiii La... la Alpha 6, eh, ya está aquí, eh, ya la podéis ver Hemos tenido que reiniciar completamente el personaje desde cero Pero ahora, eh, tenemos nuevas cosas, nuevos objetos, eh, nuevas historias Y eso ya es lo que le faltaba a Sky Saga A ver, podemos mejorar la herramienta, usar la roca afilada de un árbol para extraer tablas de madera Bueno, vamos a extraer tablas de madera, como veis, empezamos desde cero, vale Y... ¿qué pueden haber metido? Bueno, pues... Se pueden personalizar las armas ahora con objetos raros También hay mejoras en la fabricación Y nuevas y más variadas aventuras Eso es lo que nos prometen en esta Alpha 6 Que yo estoy deseando ya empezar a probar Oh, qué bueno Ahora lo recogemos directamente No hay que directamente caer en nuestro inventario Perfecto Me parece estupendísimo eso, eh Vamos a fabricar un pico de piedra Que es lo que nos piden ahora Venga Muy bien, esto de que no tengas que coger las cosas del suelo Ya es una mejora en sí mismo Estupendo Vamos a coger algo de piedra por aquí Bueno, qué deciros, que tenía un montón de ganas Pero un montón, un montón de ganas de... De que saliera ya esta Alpha 6 Aunque tengamos que empezar de cero Aunque tengamos que empezar de cero Me parece genial Y automáticamente con el código que yo os daré Podréis jugar a Sky Saga Alpha 6 ¿Vale? Así de sencillo Vamos a crearnos esto Esto y esto Fabricar Venga O sea que ya tenéis un motivo más Para, eh... Interesaros por este juego Explora la ruina subterránea Vamos a ver, aquí hay algo No tengo correos Vale, pues no tengo correos Muy bien Las ruinas subterráneas Aquí tenemos Lo que hemos tenido siempre Vamos a ir cogiendo Unos cuantos materiales Para hacernos nuestra primera Nuestro primer portal Digámoslo así O nuestra primera piedra angular de color verde Que meteremos en el fabricador de piedras angulares Y podremos viajar a nuestro primer mundo Para que ganitas tenía de ver Que han mejorado Veo que hay cosas que ya han cambiado Como es el hub Lo tenéis abajo A la derecha Y arriba a la izquierda También tenéis Alguna cosita que ha cambiado Voy a coger también un poquito de piedra De esta Que igual Me permite hacer algún Construir alguna cosita Vamos a ver Por lo menos para ir ya con algo más decente ¿No? Bueno, bueno Pues ya sabéis Este En este vídeo Todos aquellos que estéis interesados en participar En el sorteo de 5 códigos De acceso instantáneo A la Alpha 6 De Sky Saga No tenéis más que dejar un Un mensaje diciendo Yo participo Y me gustaría saber también ¿Qué os llama de este juego? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le veis? Como para que os interese Este juego ¿Vale? Una descripción cortita Tampoco tenéis que poner mucho Pero Algo interesante Contadme ¿Qué os parece el juego? ¿Qué os llama la atención De este juego? Para ver si coincido yo Con vosotros ¿De acuerdo? Solamente dejáis un mensaje En este vídeo Diciendo Yo participo Y los motivos O O lo que ves Que te gusta de este juego ¿Vale? Con eso Suficiente Vamos a ver una cosa ¿Podemos fabricar algo aquí? Sí, mira Han metido Más objetos Mesa de albañil Mesa de carpintero Mesa de crafteo Voy a hacerme la mesa de crafteo Lo primero Y lo vamos a poner Arriba Vamos para allá Venga Bueno, bueno Ya han metido Nuevas cosas Nada más empezar Lol Que bueno Vamos a ponerlo Por aquí Para que no nos moleste Luego para la construcción De Nuestra zona Nuestra casa A ver que se puede hacer aquí A ver Recetas Vale 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 Han separado Las cositas Muy bien Vamos a ver Que podemos fabricarnos La mesa de albañil La mesa de carpintero El caldero Vamos a hacernos el caldero Sin más Hemos cogido algo de hierro Con lo cual Será fácil Y también la forja Nos vamos a hacer Con piedra solamente Muy bien Ya tenemos Esto Esto Voy a ver si me da Para hacerme Las otras mesas Y si me da Me las hago ya directamente Yo creo que si Me da para hacer Todo Del tirón Esta es la mesa de tal Y La mesa de albañil Muy bien Hemos cogido Prácticamente Lo necesario Para hacerlo Perfecto Pues venga Vamos a colocar Todo por aquí Vamos a ver No me dejas por aquí Ponerlo Ahí A ver Muy bien Ya tenemos ahí Otra cosita Esto lo quitamos De en medio Vamos a poner Ahora Esto Perfecto El caldero Esto es nuevo Completamente A ver Para cocinar Ya podemos cocinar La carne de cruda A carne cocinada Que bueno Que bueno Tío Esto por aquí Muy bien La mesa de carpintero Perfecto Nos falta Un Pero no la podemos Construir Que se necesita Placas de hierro Y losa de piedra Como se hace la losa de piedra Vamos a ver Si la vemos Losa de piedra Con Tres de piedra Pues voy a hacer Como unas pocas Ah mira Podemos poner ya Esto es algo Que es interesante Podemos poner Más objetos A hacer Estupendísimo Eh Buah Que bueno Vamos a poner un poquito Más de De hierro Que quiero ya Llevarme Un equipo A ver Un momento Voy a hacerme una torcha Una eh Voy a ser escueto Aquí La vamos a colocar aquí Oh que bonito Esto lo ha cambiado eh Sigue igual Pero bueno Supongo que tendremos Que cambiarlo Nosotros Que eso es lo más interesante No se que idea hacer Para Para esta vez Porque la otra vez Me iba a llevar mucho trabajo Con lo cual esta vez No se Tengo que inventarme algo A ver como construyo mi isla De forma que Que pueda hacerla más rápido Y que quede igual de bien Claro Porque la otra Lleva una pinta Estupendisima De momento Mi isla se llama ahora Lugar del accidente Y tendremos que cambiar Ese titulo también Poco a poco eh Poco a poco Primero quiero que en este video Veamos El hub La nueva ciudad de la luz Que se llama ahora Que me apetece muchísimo Verla Y ver que es lo que han Han edificado en el hub Así que lo primerito Ir a ver La nueva ciudad Pero para eso Tenemos que arreglar El helicóptero Con lo cual Nos toca ir A por unas piedras A unos cristales A un mundo Así que Vamos a ir de presita Ya tenemos la La piedra angular La podemos hacer Lo que pasa que De momento Quiero Quiero hacer lo otro Vale Esto lo tenemos Lo cogemos Muy bien Que más necesitamos Para esto Necesitamos Placa de hierro De metal Vale Perfecto Vamos a hacer Placas de metal Esto No Vale Ahora si Vamos a fabricar Unas pocas También Tenemos de sobra Con lo cual Perfecto eh Muy 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 bonito eh Que viciote Me voy a pegar Al skysaga Pero muy elegante eh Venga esto por ahí Que molesta Y esto me lo voy a quitar Encima Ahora mismo Vale Tenemos la primera comida Ya Ahí está Perfecto Venga Vamos a ver Si ha terminado Ya Si Vale Ya nos podemos Construir al yunque Con esto Y con esto Han cambiado también El crafteo de esto Con lo cual Perfecto Veo que Han hecho algunas cositas eh Osea que No se han limitado A lavar la cara Sino que han hecho Algunas cositas Interesantes Uff Esto también Lo han cambiado A ver Mmm De momento Uh Mira han cambiado también Esto Oh Como me gusta Vale Vamos a fabricar La piedra angular Pero me voy a subir El Este objeto Me lo voy a subir Para arriba Porque de momento Aquí abajo No voy a bajar mucho Así que Lo mejor Todo arriba A la mano Y así molesta Menos Venga Cogemos eso Ven acá No me deja cogerlo Lol Está bugueado Primer bug Lol Venga Esto vamos a ponerlo Todos juntos Por si luego Nos sirven para algo Ahí Venga Voy a coger algo de comida Ya que tengo aquí en la isla Venga Picamos muy despacio Mmm Habrá que hacerse Los picos buenos Algo de comida Vamos a coger Que ganitas Tenía del alfa Seis Ya sabéis Si queréis Participar Y jugar conmigo En Sky Saga Alfa 6 No tenéis más Que apuntaros A este sorteo Lol No me deja No me deja colocarlo aquí ¿Por qué? Ah que no lo he seleccionado Vale, vale Lol Primer bug Ahora si me deja Vale, perfecto Vale, vale Vamos a poner aquí El fabricante de piedras Y nos vamos a hacer Y nos vamos a hacer la primera Esta de aquí Perfecto Muy bien Vamos a por la primera piedra Que necesitamos Para arreglar Para arreglar Nuestro helicóptero Ese que tenemos Por ahí Y necesitamos ir A un mundo Con lo cual Tenemos que hacerlo Antes de nada Antes de marcharme Voy a coger un poco De madera A ver Esto por aquí No No Tengo que buscar Como se hace Un Un Cofre Para dejarlo hecho ya Porque vamos a necesitar Muchos cofres ¿Eh? Y más se han aumentado Las cosas que se pueden Conseguir en Sky Saga Pues Mucho más aún Un poquito más Venga, un poquito más ¿Qué ganitas tenía ya De probar la Alpha 6? Lo único problema que veo Es que he perdido todo Con lo cual Eh Hay que empezar de cero Pero casi casi Hasta es Un alivio Ya no depende De lo que tenías hecho Sino Que tienes que empezar Completamente de nuevo Interesante, ¿eh? Vamos a ver Que necesito Para hacerme el Estar aquí No Aquí No ¿Dónde estás? Igual no lo puedo Fabricar aún Aquí, aquí, aquí A ver LOL Necesito hacer bloques ¿En serio? Hay que Hay que hacerlo como Madre mía Hay que hacer tablas Antes directamente Podíamos craftear Porque nos daba tablas Ahora no Ahora nos da Madera en bruto Y hay que convertirla En tablas Bueno Pues bien, ¿no? Todo lo que sea Mejorar Bienvenido sea Tenemos poca madera Son más pequeñas Las islas Sí, sí Yo creo que son más pequeñas ¿Eh? O por lo menos Me da a mí la impresión ¿Eh? Vamos a ver Esto Quedan tres Venga La cola de fabricación Está llena Vale En este caso No nos deja Hacer más Y como veis Va más lento A ver cómo podemos Construir el El cofre A ver si podemos Igual tenemos que aprender La recipe Que eso No lo he tenido yo en cuenta Puede ser, ¿eh? Antes venía desbloqueada Pero ahora Quizá tengamos que aprender La receta, ¿eh? Podría ser Venga Venga Termina Vale Pues hemos fabricado Todo eso Y veo que Vamos a tener que aprender La receta Así que Mira, mira, mira Cómo va saliendo La madera Sí Vamos a tener que aprender La receta Vale Pues nada Nos vamos a A entrar en el portal A nuestra primera aventura Para conseguir los cristales Eh, que los tengo arriba, tío Los cristales para arreglar Nuestro helicóptero Se hace de noche No hay animales aquí Antes había Pero ahora no hay animales Vale Tengo que volver a bajar Madre mía, qué torpe Bien Bien, pues nada Vamos para abajo Al portal Ah, mira El primer cofre Estaba aquí Vale, vale, vale Vale, pues vamos a dejar Un poquito de Cosas que no necesito De momento Esto y esto Vale Y vamos a la primera aventura Uf Vamos a ver Qué encontramos Qué han hecho nuevo Qué tengo Tengo ganas Tengo mucha Curiosidad por ver Qué más han implementado Qué En fin Qué cositas hay Vamos allá Venga Qué ganas Han cambiado Más cosas Yo sé que hay Más armas Armaduras Herramientas O sea que Mira, mira Mira qué bonita está Venga Vamos a botarla Allí hay un montón De nuevas variantes De aventuras Con lo cual Interesante Bien Aquí tenemos que ir a buscar Los cristales Recoge tres cristales Iguales para reparar Tu aeronave dañada Vale Voy a probar A cazar Un conejo Vaya Quería que me diera carne Y me ha dado Otra cosa distinta Dame carne ¿Qué me has dado? Vale, carne Quiero probar Para cocinar ¿Vale? O sea que Bueno, aquí tenemos Al primer enemigo Venga De momento Esto hay que matarles Con el pico Lol Más carne Bien Y vamos a acabar Con esto también Venga Muy bien Vamos a coger Los cristales Venga Uy, qué bien Se cogen ahora Súper rápido Antes había que dar En más golpes ¿Eh? Fantástico Eh Y un cofre Que tenemos ahí A ver Vale Vale Pues 90 de estos ¿Me puedo llevar el cofre? No Ah Eh Aquí hay otro cofre Venga ya Eh Polvo para templar Se usa para fortalecer El metal Al fabricar componentes Se consume en el proceso Uh, qué bueno Muy bien Ya tenemos la primera cosa Nueva Que no estaba antes Muy bien Uy, ahí hay otro cofre Oh, qué ganitas Cómo me gusta, tío Cómo me gusta Vale Más polvo para templar Y madera de Madera Eh Madera terrenal Venga Ya tengo suficientes cristales Pero ya que estoy aquí Voy a aprovechar Y hay aquí una bajada Vamos a ver que nos encontramos Oh Un enemigo ya Muy bien Desde aquí saldremos ya, eh Vamos a matar al lobo Primero Hay un par de cofres Oh, qué bueno, macho Un par de cofres Esto esto lo darán En la primera aventura Vale Más comida Eh, otro Otro más Vale Bueno, como veis No bajan ni la vida Así que Pero bien, bien Estupendo Más de esto Una calabaza Y así vamos aprendiendo También comidas Vamos a ver Otro cofre aquí Primera receta Pergamino de receta De pila de libros Qué bueno Qué bueno, tío Esta me la puedo aprender Ya Ahí está La primera O cómo Qué ganitas tenía De conseguir Ya La alfa 6 Estoy como loco, eh Por ver Y además Vamos aumentando También nuestro nivel De Lol ¿Dónde está ahora? Lo han cambiado Ah, bueno Que no lo puedo aún Abrir Vale Vale Otra pestaña Que hay Que es donde vienen Los logros Lo tenéis arriba A la izquierda Eh, ya voy Casi por la mitad De la aventura Para que me dé El primer nivel O sea que Muy bien, eh Podría explorar más el mundo Pero es que tengo Muchas ganas De ir al hub Así que Por aquí no hay nada más Pa, 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 pa No necesito más piedras Con lo cual Vamos a abrir el cofre Bueno Tres piedras más No necesitamos más que Más que tres Llevamos suficientes Primera aventura terminada Muy bien Y vamos a ir a visitar El hub Que estoy como loco Por verle Quiero ver lo que han hecho La ciudad de la luz La nueva ciudad de la luz Esto nos explica un poco Cómo reparar las herramientas Y tal Vale Tenemos aquí Eh Gol Se pone Uy Que bien se construye ahora ¿No? ¿Habéis visto? He puesto tres bloques En nada Bueno, también Como veis Llevo Más de medio nivel De De constructor Con lo cual Me va a venir De pernas Y aquí tengo Las seis tablitas Muy bien Vamos a ver A por la aeronave Ya mismo Tres piedras de cristal Que tengo Un montón Las reparamos Ahí está Se ha desbloqueado El menú social Ya puedo descubrir Muy bien, eh Utiliza aeronave Para viajar A la ciudad De la primera luz Y conocer A otros aventureros ¡Lol! Ya puedo ir Ya puedo ir Ahora sí Perfecto Primero quiero ver Lo de cocinar, eh Que esto es nuevo Y vamos a verlo Vamos a ver Por aquí Estos cuatro Voy a fabricármelos ya Qué bueno, ¿no? Comida cocinada Ya era hora, eh De que pusieran la comida Que pudiéramos cocinarla Muy bien, eh Aquí Fantástico Nos vamos al hub, eh Nos vamos al hub A ver Mi isla de origen Que es en la actual En la que estoy Y vamos a La ciudad De la primera luz ¿Y esto de la mina, tío? Ah Vale, vale, vale Para que puedan Minar otros compañeros Muy bien Comunidad Mina Eh Reintentar Se ha quedado Bug Tenemos bugs Vale Pues vámonos allá Primer traslado Bien Bueno Yo tengo unas ganas locas De ver lo que han hecho, eh Ojo Que tengo unas ganas locas De verlo Qué bonita esta foto Me gusta Mira, ya hay gente Con construcciones Y lleva nada, eh Lleva nada Venga Venga, cargando Estoy notando Algunos pequeños bugs Que espero que solucionen Más o menos pronto Estamos llegando, eh Ahí está Oh Tío Qué bonito Qué bonito, tío Me encanta Me encanta Fijaros, fijaros Qué pasada Han respetado El centro Y han ampliado Madre mía Qué bonito Aquí tenemos a los mercaderes Si no me equivoco Este que vende Pergamino De escritura Materiales Recipes Perfecto Perfecto Este vende Piedras Angulares Y este Materiales de fabricación Muy bien, eh Esto, tío Qué bonito, ¿no? Da lagazos, eh Da lagazos También es verdad Que han unificado Todos los servidores ¿Vale? Han unificado Los servidores De Norteamérica Con los de Estados Unidos Digo, con los de Europa ¿Vale? O sea, que ¿Qué es esto? Experta en tesoros dorados ¿Eh? Mantendré los ojos abiertos Vaya, esto es nuevo, tío ¡Lol! Qué bueno ¿Esto puede ser? No Tesoro dorado aquí Vale, vale Tenemos una colita nueva Ya Así Nada más entrar, eh Qué bonito el hub Lo han dejado precioso Muy, muy, muy coqueto Welcome to the Alpha 6 Ay, qué ganitas tenía Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Este es el de El gremio de gladiadores Vamos a ver De momento no voy a coger Misiones Porque no es necesario Ahora, por cierto El PvP Está abierto 24-7 ¿Vale? O sea, que A ver Tesoro dorado de receta De gladiador ¡Lol! Polvo para templar Que yo tengo ya aquí Unos cuantos Tal Guantes Bueno, bueno, bueno Aquí es donde está el PvP Fijaros qué bonito, eh A ver Vale, tenemos Perdón Tenemos Duelo a muerte por equipos Captura la bandera Y próximamente Supervivencia Y VIP Madre mía ¿Y aquí qué tenemos? Ah, aquí es una estancia Como Como del castillo Qué guapo, tío Se puede subir arriba No me digas Mira, mira cómo circula El El globo ¡Lol! Qué bonito Ah, no se puede subir Allá arriba Yo quería subir Allá arriba Y vamos a ver Por último Bueno, tenemos que ver El de El de constructores Que está ahí enfrente Y el de aventura Que está a la izquierda Vamos a coger estos Y así ya vamos cogiendo Misiones Para ir subiendo de rangos Hay gente con rango 1 De explorador Rango 5 Bueno, bueno No digo nada Eh, no digo nada Qué pasada ¿No? Vamos a ver este Qué cositas nos da De la puerta Que como no tengo aún Pues Puntos Pues no puedo comprar nada Bueno Pero está bien Vamos a por la receta A por las quests Las primeras quests A ver Habla con Villala la exigente Sigue a otro jugador Entrega 5 fragmentos De piedra angular verde Visita la isla de origen De otro jugador Y entrega 3 fragmentos De hueso De momento Prácticamente Puedo hacer todas ¿Vale? Vamos a ver Un nombre Un nombre Necesito un nombre Perrillo Vamos a ver Héroes Perrillo A ver Alex Mira Está desconectado Buscar A perrillo Seguir Seguir Vale Pues supuestamente Ya tenemos La primera Eh 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 Sin empujar Eh Vamos a ver Mira ya está La primera Increíble Nivel Nivel 1 De explorador Ya tenemos Lol Que bueno Muy bien Que más Vamos a ver A Villala Habla con Villala La exigente A ver Donde está La tía esta Hay que buscarla Que buena Vale Este es el gremio De exploradores A ver Que tiene Veo que eres nuevo Por aquí Puedo ayudarte A aceptar desafíos Y misiones Fuera En las islas Infinitas Toma esta espada De principiante Te será útil Para defenderte Si te encuentras Con monstruos Peregrino Buscaminos Misiones De explorador Buscacaminos Ja 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 Pues gracias A ver Recoger las dos cosas Descubrir un lugar Emblemático Tal Esta la haré después Vale Entrega Cinco trozos De carne De cabra Una aventura En el bosque Derrota De zarquero Bueno 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 Vale Pues vamos aprendiendo La recipe Esta de aquí Perfecto Ya puedo hacer Con vara de hierro Ya puedo hacerme La espada Y aquí tengo Mi espada Ahí estamos Wiki Wiki Vamos a buscar Vamos a ver Que desafíos Tiene esto Donde está Los Lo que te dan Por terminar Los desafíos A ver Aquí no No está Mira aquí tengo Mi primer mensaje Rango de colono Alcanzado El del medio Uh Cinco marcas De colono Escritura Del hogar Y Bueno Perfecto Tío Muy bien Me salió Muy bien La primera Vamos a buscar Vamos a buscar A Villala ¿Dónde puede estar Villala? A ver Lo tiene que marcar En el mapa Mira aquí 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 me lo marca Hola Villala ¿Dónde estás? No Aquí está Aquí está el peregrino Allí puede ser Ahí está Esa es Villala A ver Puedo bajar por aquí Yo creo que sí ¿No? Vamos a ver Por aquí A ver si es Villala O es el otro Que hemos visto antes No Este es el de antes Tío Es ya un Jin No este Aquí Este es el de los tesoros Vale Y Villala ¿Dónde está tío? Vamos a ver Ahí estoy viendo Un caminito A la izquierda Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ti 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 Ahí a la derecha Está ahora Sí, sí, sí Ahí está Villala Seguro Ahí está Mírala Esta es Villala La exigente No Esta no es Villala Tío Esta es la Para comprar tienda Digo Para comprar Islas LOL Esta no es ¿Dónde estás? Villala Mira que bonito ¿Eh? LOL Que bonito Ahí No sé Vamos a ver Ahí A ver Este que hace Vale Posiblemente Este ahí Vamos a ver Nos queda poco Ya por visitar ¿Eh? Esta es Villala Esta es Villala Esta sí Aquí está Villala La exigente Ahí la tenemos Hola Villala Derrotada junto A 50 50.000 escuálidos Me la pillo Sí, sí Vale Pues ya tenemos Otra misión hecha Y nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque quería que mirais El hub Eh Ya sabéis Si queréis participar En el sorteo Dejar un mensaje Diciendo Yo participo Y el motivo Por el que Os llama la atención Este juego ¿Vale? Sorteo 5 códigos Instantáneos Para jugar A la Alpha 6 Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Dejadme un like Un saludito Y Nos vemos En el siguiente Adiós